El mejoramiento genético consiste finalmente en una serie de técnicas que permiten trabajar sobre las características genéticas de variedades a las cuales utilizamos como padres para la generación de otras nuevas variedades. Esos padres se seleccionan a partir de sus características y las cuales nosotros pensamos reunir de alguna manera en su descendencia, sobre la cual después seleccionar y obtener entonces esas nuevas variedades. Esas características tienen que ver con cuestiones ligadas a fechas de floración, fecha de cosecha, vigor de planta o características muy específicas de la fruta que obviamente tiene que ser de muy buena calidad, ligada al color de la piel, al color de la pulpa, tiene que ver con el calibre de la fruta, con el sabor de la fruta y también por ejemplo con otras cuestiones que a veces son importantes del punto de vista del manejo de esa fruta del punto de vista comercial, como es por ejemplo la firmeza de la pulpa de la fruta que nosotros estamos seleccionando. Cuando un productor toma decisiones al momento de planificar una nueva plantación, entre esas decisiones una de las más importantes tiene que ver con la elección de la variedad que va a plantar. Es decir, no puede permitirse errores en ese sentido porque son errores con los cuales en el caso de los frutales tiene que convivir durante mucho tiempo, ¿no es cierto? O a veces esos errores son muy difíciles o caros de solucionar. El mejoramiento lo que tiene como objetivo es resolver una necesidad permanente que tiene el productor para disponer de nuevas variedades. Esas nuevas variedades tienen que ser capaces de satisfacer las necesidades del productor desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de calidad y al mismo tiempo ser capaces de satisfacer los requerimientos del consumidor.